La Corporación Autónoma de Santander Cas, mediante resolución, ha adoptado medidas en relación con el Acueducto del Corregimiento de la Fortuna. Ángel Rivera, reconocido vedor de servicios públicos, explica el alcance en que consisten dichas medidas. Nosotros atendimos un llamado que nos hizo los usuarios del Acueducto de la Fortuna, manifestando un incremento bastante alto que hicieron allá, y nos sorprendimos, ya hicimos la queja a la superintendencia, la superintendencia no respondió inmediatamente que ellos no estaban registrados como acueducto de heredal. O sea, es preocupante. Luego nos fuimos a las demandas por parte del doctor Oscar Llorente, quien me ha apoyado mucho en este proceso, y empezamos a investigar y hacer las denuncias a todos los entes de control y encontramos mucha falencia. Primero que todo nos fuimos a la Secretaría de Infraestructura, donde con sorpresa vemos a Gerson, que es el secretario, dice que ese activo no lo tenía. O sea, es un acueducto que construyó Pedro, lo construyó entre Edgar Cote y Carlos Contreras. La decisión se toma, según la Aveduría, porque la Junta a cargo no tiene facultades para la venta de agua potable en este sector rural de Barranca Bermeja. Tarifa, la tarifa en este momento mensual es 30 mil pesos. ¿Y agua y qué más? Agua no más, agua no más, y es un agua muy pura, muy buena, pero lo que a nosotros nos preocupa es que eso no maneja un privado. O sea, el municipio de Barranca Bermeja no invertió un peso después de que dejó tirado. El llamado de la comunidad al municipio es para que se asuman las competencias relacionadas con este acueducto rural de la fortuna. La propuesta de nosotros es que retome la Junta de Acción Comunal, que toma el ejercicio, nosotros lo vamos a apoyar, le vamos a solicitar al municipio de Barranca Bermeja para que se apersone ese acueducto, vuelva a instarle la Junta de Acción Comunal que es de ley y empecemos a administrar ese como manda la ley, que eso es sin ánimo de lucro y que beneficie a la comunidad. El preciado líquido que allí se surte a los hogares de dicho corregimiento es de alta calidad, según se dijo.